¿Nada? ¿Les pregunto yo entonces? Bueno, vamos a empezar. Faltan dos minutos todavía. Vamos a ir preparando todo. Bueno, vamos a ir preparando todo. Vamos a ir preparando todo. Muy bien, vamos a revisar las enfermedades que se caracterizan por tener el tema. Una de las más frecuentes, más importantes, perdón un segundito, es la urticaria. Yo creo que todos alguna vez o hemos tenido o sabemos de alguien que haya tenido una urticaria. La urticaria es una reacción vascular que afecta a un 20% de la población. Es más frecuente en los adultos jóvenes. Afecta levemente más a las mujeres que a hombres. Y el principal mecanismo inmunogénico, fisiopatológico, perdón, es una reacción inmunológica inmediata. La vasodilatación transitoria va a llevar a un edema dérmico que se traduce en las lesiones elementares características que son las ronchas o abones. Ahora, el principal mecanismo dijimos es de tipo inmunológico, pero hay también algunas urticarias físicas que no están mediadas inmunológicamente, pero son menos frecuentes, mucho menos frecuentes que las otras. Pero hay que tener en mente la posibilidad de este tipo de urticaria. Entonces, al estar en contacto con el alergeno, con el organismo, se va a activar la inmunoglobulina E. A través de ella, las principales células activadas van a ser los mastocitos, que van a liberar sobre todo histamina y otras citoquinas. Las citoquinas, leutrocrienos y prostaglandinas, lo que van a llevar sobre todo a la vasodilatación. También van a haber otros fenómenos, va a haber constricción de músculo liso, puede haber broncoespasmo en los cuadros más graves. Pero en cuanto a lo que nos atañe a nosotros ahora en dermatología, esto es lo que va a suceder. Los mecanismos no inmunológicos son aún más desconocidos que las alergias, pero llevan a lo mismo, a activar a los mastocitos por la liberación de estos mediadores químicos. Los estímulos que van a desencadenar este cuadro pueden ser drogas, los más frecuentes los antibióticos betadactámicos, pueden ser antiinflamatorios no esteroideos, relajantes musculares, medios de contraste olorados, alimentos, los más alergénicos son los mariscos, el pescado, el cerdo, frutos secos, las frutas, la frutilla y el chocolate. Y entre los alimentos, los que contienen salicilatos, colorantes, especialmente la tartracina, el colorante rojo y los conservantes. Los estímulos físicos más frecuentes, el calor, la luz solar, el frío, la presión, la vibración y el agua. Clínica. El frurito es un síntoma constante. Las urticarias, cuando no duelen, a veces, cuando no pican, perdón, si duelen, hay cuadros que son un poco más raros, ¿no? Pero el síntoma característico es el frurito. La presencia de abones eritematosos o pueden haber zonas más claras por la presión del edema. Presiona otros vasos al lado y te produce como un clareamiento. Eso puede suceder. Los abones pueden ser circunscritos, pueden ser aislados o pueden ser confluentes, pueden ser pequeños o gigantes, transitorios, que no duran más de 24 horas en el mismo lugar. Cuando el edema afecta los tejidos blandos, se llama angioedema y puede acompañarse o no del demografismo. Una urticaria aguda es cuando el cuadro dura hasta seis semanas. O sea, los abones en el mismo lugar no duran más de 24 horas, pero la aparición de ellos puede ser de un mes y medio por un solo desencadenante. Si supongamos un antibiótico que haya recibido o que desencadena una urticaria, por más de que se descontinúe, entonces va a volver, puede continuar o puede no, pueden también portarse rápido hasta seis semanas. La urticaria aguda es más frecuente en niños y adultos jóvenes y en ambos sexos por igual. El contacto con los antígenos puede ser por una infección, puede ser por ingestión, puede ser por inhalación o puede ser por inyección. Los más frecuentes, los alimentos, los fármacos, las picaduras de insectos y las infecciones estreptocócicas, que son las que más producen este tipo de reacciones. La urticaria, las infecciones o las infestaciones, los parásitos, son más frecuentes en la urticaria crónica. La urticaria crónica persiste por más de seis semanas, es más frecuente en mujeres y en adultos jóvenes también. Y en gran porcentaje no va a llegar a encontrarse la causa. Uno de los desencadenantes más frecuentes en la urticaria crónica es el estrés. O también se deben descartar las enfermedades autoinmunes. Otras formas de tipo físico está la urticaria colinérgica, que se desencadena por el ejercicio, el sudor y el estrés. Urticaria por calor, por frío, acuagénica, enfermedad del suero. Y el dermografismo que puede, como les decía, acompañar a una urticaria o puede aparecer solo el dermografismo sin tener urticaria. Y la anafilaxia, ¿no? La urticaria anafiláctica. Anafilaxia sistémica se considera una reacción, como su nombre lo dice, sistémico agudo, que constituye una emergencia médica. Este cuadro, igual que las urticarias, siempre tiene que haber un primer contacto. A veces el contacto puede ser mínimo que el paciente no recuerde, pero después, en la segunda exposición, va a aparecer. Como les decía, es una emergencia médica. Entonces, el paciente debe ser inmediatamente tratado, llevado a un centro de emergencia, dentro de lo posible. Asegurar vías aéreas, asegurar una vía endovenosa. Ponerle ya el suero. Y la epinefina o adrenalina por inyección intramuscular. Algunos también son más afectos a la vía subcutánea. Porque se absorbería más rápido. Puede ser subcutánea o intramuscular. 0,5 ml, que se puede repetir si así lo requiere, cada 3 o 5 minutos. Si hay hipotensión, dopamina. Aquí hay un error, chicos. Tengo que corregir esto. De 25 a 50 mg por kilo de peso. Que se va a inyectar por minuto. Esto ya se lo van a dar a ustedes más en protocolos de emergencia. Pero por lo menos para que vayan teniendo una idea. La hidrocortisona, 100 a 500 mg cada 6 horas por vía endovenosa. Y los antihistamínicos, como la difenidramina o pueden dar clorfenidramina, 25 mg, en el caso de la difenidramina, cada 6 horas. Diagnóstico, historia clínica, examen físico, para hacer un correcto diagnóstico. Hay algunas urticarias que no son muy severas. En que el paciente puede llegar y decir, ya no tengo nada. Me salen unas ronchas, pero en el momento de la consulta no tengo nada. Bueno, en este caso lo ideal es que les hagan un dermografismo. Ahí apretan o pueden, no solo apretar, sino que hacen una presión lineal. Y si hay dermografismo, se va a levantar como una roncha siguiendo el trayecto de la piel. Pero también dijimos que hay urticarias agudas que no pueden ser que no tengan dermografismo. O sea, el hecho de que no tenga dermografismo no descarta que sea urticaria. Pero si hay dermografismo, pues entonces sí apoya, aunque no tenga las ronchas en el momento de la consulta. Dependiendo de la severidad y la necesidad de darles tal vez a corticoides, pediremos exámenes. En una urticaria leve no se necesita hacer exámenes. Solamente hacer el tratamiento directamente e incluir una dieta hipoalergénica. Pero si es un cuadro que es más severo o en una urticaria crónica, hay que hacer hemograma, bedrele, coproseriado, radiografía de senos paranasales. Hay que ver también la parte de las caries dentales, los focos cépticos dentales. Y en algunos casos, ya que en cuadros muy refractarios y muy crónicos, hacemos pruebas de contacto. El tratamiento fundamental, identificar y apartar el desencadenante. Y ya sabemos que muchas veces que no vamos a reconocer cuál es el desencadenante. Y los antihistamínicos. No les pongo aquí dosis porque la forma de dar va a depender mucho de la severidad. Pero a principio podemos darle, por ejemplo, la oratadina, un comprimido al día. Cetericina de 10 miligramos, uno al día. La hidroxicina que ya la mencionamos en anteriores clases. En el libro de Falabella es muy afecto, pero acuérdense que produce mucha sedación. Tal vez nos vendría bien en una urticaria que tiene mucho compromiso emocional. Pero después, una persona que tiene que ir a trabajar, que maneja, tienen que tener cuidado. Estas son las ronchas. Lesiones elevadas, algunas que pueden estar clareadas. Aquí unas son eritematosas, más confluentes. Algunas pueden formar figuras, como en este caso, que parece como semiarcos. Este es el dermografismo. Aquí al pasar un baja lengua o si el paciente se rasca, se marca. Hay diferentes grados de dermografismo. Puede solamente haber el eritema o puede haber el edema también. El eritema y edema. Esto es anchuedema. Es por un edema en las conjuntivas. Cuando hay edema en labios, cuando hay como carraspera en la garganta, una persona que está siendo urticaria, pueden ser signos de cuadros más graves. Entonces, se debe tomar la precaución de dar los antihistamínicos por vía endovenosa, porque puede estar evolucionando a una anafilaxia. Acuérdense que si tienen preguntas, pueden escribirlas en el chat y después, al final de la clase, vamos a responderlas. El ericipela es una infección causada por estetococo betemolítico del grupo A y con menos frecuencia por estafilococo aureus. Afecta el tejido celular subcutáneo y va acompañada de una linfangitis. Generalmente, el organismo va a entrar a la piel a través de una picadura o una fisura, aunque muchas veces pasa desapercibido. Prolifera y se disemina localmente. La recurrencia es frecuente y los factores que predisponen a la recurrencia son, está así, venoso, que vimos la semana pasada, ¿no? Las varices, edemas y diabetes. Se presenta como placas eritematosas brillantes con calor local, con edema, bordes difusos o definidos y con tendencia a extenderse localmente. Las áreas más frecuentes son, es la pierna, un miembro inferior, no es simétrico. Y al extenderse, me refiero al mismo área afectada. No se va a diseminar a áreas diferentes, no se va a ir a un brazo, ¿no? Donde apareció, se extiende localmente. Va a haber presencia de linfangitis, linfadenomegalia satélite. Y ya dijimos que se acompaña de dolor. Puede haber fiebre, malestar general y escalofríos. Especialmente en los primeros, las personas que presentan el discipela por primera vez. Hay como un prodromos con fiebre, malestar general y escalofríos. Se va a ver eritema, un eritema vivo, rojo, con una que es brillante, ¿no? Aquí tiene los bordes difusos. Aquí hay un signo que se conoce como el signo de piel de naranja. Que ustedes pueden ver aquí en este extremo. Ese es por un eritema dérmico más superficial. Aquí hay un eritema muy brillante. Aquí ha avanzado desde aquí, desde el tobillo hacia arriba. Pero aquí ha ido mejorando. La ericipela ampollar son cuadros menos frecuentes. Y generalmente se relaciona con etiología estafilocósica. Aquí vemos una flictena. En realidad no es una ampolla. Es una flictena porque es muy grande. Y aquí hay un eritema purpúrico. Aquí vemos eritema. Aquí hay inclusive vesículas y ampollas y flictena. Aquí un diagnóstico diferencial podría ser un eczema agudo. Entonces hay que indagar si ha habido historia de algún contacto con alguna planta, con alguna sustancia química. Esta es una imagen, aunque es de Atlas, es muy frecuente en nuestro medio porque en nuestro medio tenemos bastante obesidad y várices. Entonces esta piel, se nota esta pierna, es una pierna gruesa. Aquí se ve una hiperkeratosis. Aquí hay una fisura en la planta del pie. Y el eritema que es menos vivo que en las otras imágenes. Podemos deducir que esta paciente puede ser que tenga ericipelas recurrentes. El tratamiento reposo absoluto, dijimos que el área más afectada es la pierna, pero puede aparecer en cualquier otra parte. Ahora, cuando afecta la pierna, hay que elevarla a 30 grados por lo menos 20 días. Es un tratamiento largo. Las compresas frías, analgésicos y antiinflamatorios. El tratamiento, si es un paciente ambulatorial, pueden darle penicilina procaínica a 400.000 unidades cada 12 horas por vía intramuscular durante 10 días. Ahora, tenemos acceso a antibióticos muy potentes. Y si es un paciente que no está con un cuadro muy severo y que es responsable y que va a comprarse todo el tratamiento, podría hacerse también por vía oral. Idealmente, antes de empezar este, se hace una penicilina benzatínica. Tres semanas se aplica otra penicilina. Los pacientes alérgicos pueden usar eritromicina o también otros antibióticos, ¿no? Como ciprofloxacina, levofloxacina, pueden usar. ¿Hay indicaciones de internación? Sí. En pacientes que tengan condiciones de base como diabetes, en que sean pacientes ancianos. Tenemos la localización, si es por ejemplo en la cara, es un cuadro más grave, si hay malestar general, si hay mucho compromiso vascular. Cuando, como vimos la semana pasada, que la púrpura es, las lesiones purpúricas, hay que siempre tomarlas muy, con mucha seriedad, con siempre valorar muy bien al paciente. Entonces, si vemos que es una disipela con un componente purpúrico, tenemos que internarlo y pedir la valoración con el cirujano vascular, porque seguramente va a hacernos también una necrosis. Cuando hay poca o ninguna respuesta a tratamientos antibióticos previos, ¿no? A veces, sobre todo en las herisipelas que son recurrentes, el paciente va y se coloca una penicilina y sigue haciendo sus labores habituales. Entonces, en ese caso, pues vuelve, ¿no? Y ya la penicilina no va a tener buen efecto, entonces hay que internar para que reciba otros antibióticos por vía endovenosa. Una aclaración aquí, los cultivos suelen ser negativos, o sea que el diagnóstico de la disipela es fundamentalmente clínico. Y cuando ustedes van a internar un paciente y darle otro antibiótico que no sea penicilina, no van a tener, la mayor parte de los pacientes, un cultivo para apoyarse, como hablamos en el caso de la forunculosis recurrentes, en el caso de los impétigos que eran recurrentes, que era importante el antibiograma. En el caso de la disipela no van a tener esa opción, entonces tienen que buscar antibióticos potentes, a veces combinar dos antibióticos, darlos por vía endovenosa. ¿Cuáles? Puede ser amoxigenta micina, puede ser vancomicina, bueno, ahí depende un poquito también de ciertos protocolos de internación que puedan tener en los servicios donde trabajan. Eritema multiforme, es una forma de reacción inmunológica autolimitada de la piel y de las mucosas, que se caracteriza por lesiones variadas, incluyendo máculas, eritematosas, pápulas, vesículas, ampollas, es conocido también como eritema polimor. La característica es la lesión en iris o también conocida en tiro al blanco o en diana. Generalmente este cuadro inmunológico es desencadenado por medicamentos, lo más frecuente es las sulfas o las penicilinas. También puede ser por infecciones subyacentes, como en el caso del herpes simple, micoplasma, y hay los cuadros idiopáticos que pueden ser recurrentes y en estos casos hay que también buscar neoplasias internas. El cuadro se inicia con malestar general, con fiebre, con dolor muscular y pueden aparecer las lesiones que se van a acompañar de ardor y dolor. Ya dijimos que la lesión característica era indiana, se caracteriza por un color rojo o rojo azulado. Hay tres formas clínicas que ustedes pueden leer en falabela, donde está el típico, que son tres anillos, hay uno que son anillos planos, que no son enematosos y que no tienen la ampolla central, y hay uno que solamente presentan dos anillos, uno al centro y uno periférico. Puede presentarse, dijimos ya, máculas, pápulas, vesicoampollas, se van a distribuir en cualquier parte del cuerpo, pero es más frecuente en las extremidades, sobre todo en las regiones palmoplantales. Y se presenta como crisis aguda de dos a tres semanas, ya mencionamos la posibilidad de las recurrencias y cómo tenemos que investigar estos casos. La conducta, laboratorios de rutina, hemograma, glicemia, creatinina, transaminasas. Si tenemos una sospecha de alguna infección, pedir un laboratorio en base a esta sospecha. Idealmente hacer un estudio histopatológico, identificar, eliminar la causa subyacente. Por ejemplo, ya dijimos que los medicamentos eran factores importantes en su desarrollo, entonces tenemos que hacer una anamnesis detallada de los medicamentos que haya podido tomar el paciente en las últimas tres semanas. Y ya después se puede iniciar prednisona a un miligramo por kilo de peso al día. Y en casos graves vamos a internar a nuestro paciente. Estas son las lesiones endianas, características, con los tres anillos. Aquí hay un centro más claro, esta es una lesión eritematobiolácea, después un eritema más opaco y después un anillo más vivo eritematoso. Dijimos que podía comprometer las palmas de las manos. Aquí vemos claramente un anillo, otro anillo, otro anillo. Este es un anillo doble nada más, no tiene la triple reacción como en el anterior. Este es un cuadro más severo con ampollas, flictenas. Fíjense el pulpejo de los dedos. Aquí tenemos uno que es más, tiene un edema más endurado. Usted puede meter su bicicleta, ¿no? Eso no es el problema. Aquí también vemos estas lesiones eritemato-edematosas. Ahora, aquí un poquito de atención porque este tema de exantemas, ustedes no lo van a tener en el libro, en falavera, como exantemas. Tendrían que buscar en medicina interna de Harrison, pueden buscar en internet también, en los libros de pediatría seguramente van a encontrar porque muchos exantemas son más en la etapa, en los niños. Pero en falavera, como exantemas en sí, no está. ¿Qué es un exantema? Es un eritema generalizado agudo. Cuando compromete la mucosa, se va a llamar enantema. Los síntomas van a variar y van a estar relacionados con la etiología. Esto, como todo en medicina, tiene sus excepciones, pero es un principio que es bastante útil, puesto que la dificultad para diagnosticar las enfermedades exantemáticas a veces es bastante importante, es un reto el diagnosticarlas. Entonces, tomemos como pauta que si un exantema se acompaña de fiebre, de artralgias y de mialgias, la etiología será infecciosa. Pero si un exantema se acompaña de prurito, la etiología probablemente se trate de una tóxico dérbida, o erupciones tóxico-medical. Entonces, ahora vamos a revisar rápidamente las principales enfermedades exantemáticas. Ustedes las van a ver, la mayoría, de nuevo en pediatría y seguramente la han visto ya en infectología. La quinta enfermedad o eritema infeccioso está producido por parvovirus B19. Se caracteriza por un exantema en las mejillas, se conoce como mejillas abofeteadas, ¿no? Luego aparece una erupción, un exantema reticulado en los brazos, las piernas, que aparece y desaparece. Se va a acompañar de fiebre muy baja, puede haber cefalea y pueden haber síntomas gastrointestinales como diarrea. Puede haber, bueno, el tratamiento va a ser terapia de apoyo. El sarampión, un parvovirus, paramixovirus, perdón, se caracteriza por fiebre alta, tos, conjuntivitis y fotofobia. El cuadro inicia primero con un enantema, las manchas de coplic, que son pápulas blanco-azuladas a nivel de la cavidad oral. Puede haber también... 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 Puede haber también...